Lo mejor de la tradición, de Oriente y de Occidente, en beneficio de la salud y el bienestar. Rubén Arana lleva 40 años de estudio de ambas tradiciones y las ha aplicado en el tratamiento de las más diversas patologías. Medicina tradicional china, kinesiología, homeopatía, psicología. Rubén Arana ha desarrollado su propio sistema de desprogramación biocuántica que ayuda a superar los bloqueos y limitaciones originados por nuestra mente. Aborda al ser humano en todas sus dimensiones teniendo en cuenta los diversos factores que afectan a nuestra salud y realizando diagnósticos precisos. Alcanza la perfecta armonía de cuerpo, mente y espíritu. La clave de nuestro bienestar. Rubén Arana, el ser humano tratado en su plenitud. Bienvenidos a una nueva entrevista del canal Nueva Humanidad. Hoy hablamos de vidas pasadas y lo hacemos con Rubén Arana desde Argentina. Él es el director del Centro TAI de Argentina, licenciado en kinesiología, medicina china, maestro de Qigong y también es un experto en naturalismo. Hoy nos va a hablar de vidas pasadas porque a todos nos interesa, creo, saber qué ha pasado en otra vida y si lo que ha podido pasar nos repercute en esta que es la que estamos viviendo y que es nuestro presente. Rubén Arana es el creador del método de desprogramación cuántica. Rubén, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto y un placer estar nuevamente allí en Nueva Humanidad y compartiendo contigo Lourdes. Pues vamos a hablar de estas vidas pasadas y saber un poquito qué es esto de una vida pasada y cómo nos puede influir en la vida presente. Bien, primero es un concepto que básicamente está en la mayoría de las filosofías y religiones del mundo desde los tiempos antiguos a los modernos. Particularmente nosotros en el cristianismo no lo tenemos, en el catolicismo, pero fue, según escritos y según estudiosos, este concepto fue abolido hacia los años 300 después de Cristo en un concilio vaticano por un emperador que en esa época eran papas. Los papas eran un emperador romano. Entonces, bueno, quizás por razones de conveniencia, bueno, no sabemos, pero fue abolido este concepto. Sin embargo, en la base del cristianismo que es el judaísmo está el concepto de las vidas sucesivas para poder lograr completar todas las 500 y pico de mitzvah de preceptos para llegar a ser un hombre justo. Y así en la filosofía hindú, en el budismo, existe el concepto de vidas sucesivas, donde a través de las distintas vidas vamos aprendiendo cosas, vamos acumulando conocimiento, vamos acumulando experiencias y vamos creciendo interiormente. En este concepto de vidas, donde vamos evolucionando hacia la sabiduría y hacia la reintegración con el creador. Entonces, es un concepto que, bueno, podríamos decir desde el punto de vista filosófico o religioso, bueno, me es incómodo o me es cómodo. Pero también hay estudiosos y científicos en el mundo occidental que han, por ejemplo, a través de hipnosis, han ido a vidas pasadas haciendo regresiones hipnóticas y se ha sorprendido porque no estaban dentro de sus conceptos, dentro de sus estudios. Pero encontraron que había vidas pasadas y que esto influía en nosotros. Y que influía mucho. O sea, si yo hoy tengo miedo al agua, miedo a irme a la playa, miedo a irme, bueno, viajar en el mar, hasta vivir allí cerca del mar, es posible que haya tenido, estoy diciendo una hipótesis, ¿eh? Es posible que haya muerto alguna vez ahogado. Entonces veo el agua y no sé por qué, pero me queda como una cosa ahí que no quiero acercarme al agua. Y así puede ser con caballos, andando en caballos, así puede ser en las alturas. Bueno, muchas fobias también se han encontrado razones en vidas pasadas. Y muchas patologías, muchas actitudes de pensamiento también tienen que ver con vidas pasadas. Esa sería una manifestación de una vida anterior en la vida actual, ¿no? Porque hoy el tema que nos trata precisamente es encontrar estas manifestaciones para sanar o intentar sanar nuestra vida, ¿no? A través de estas vidas pasadas. ¿Hay otro tipo de manifestaciones? Porque cuando hablamos de vidas pasadas en esta, sí que quizá es más fácil reconocerlas en las fobias, pero me imagino que también debe estar reconocido en otros puntos, ¿no? O en otras facetas. Mira, mucha patología oncológica, por ejemplo, tiene raíz en vidas pasadas. Hay varias patologías que tienen raíz en vidas pasadas. A veces, hasta el nacer bajo ciertas circunstancias, en ciertos países, en ciertos momentos, tiene que ver con creaciones en vidas pasadas. Y lo voy a decir de esta forma que es más fácil de entenderlo. Cada pensamiento que tenemos en este momento, cada sentimiento, cada acción y cada reacción, provoca efectos en el futuro como cuando yo tiro una piedra en medio de un lado. Va generando olas sucesivas que afectan a la periferia y luego hay una repercusión, porque hay una reacción de la periferia sobre el centro. Entonces, cada cosa que hacemos repercute en el infinito y a su vez hay un eco que vuelve. El eco que vuelve sería, a ver, en cada pensamiento, sentimiento, acción y reacción, vamos creando las condiciones para una vida futuro o para nuestro propio futuro. Si yo tengo odio, voy a cosechar odio. Si yo tengo amor como pensamiento prevalente, voy a cosechar amor. Y así en cada pensamiento, sentimiento, emoción y acción. Desde este lugar es conveniente crear buenos pensamientos y sentimientos. Desde este lugar. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me toca lidiar con personas con quienes no me siento bien, parejas con quienes me peleo, hijos con quienes no me llevo bien, padres, hermanos? Esto fue creado en vidas pasadas. Estas fueron creaciones mías en vidas pasadas. Donde, si de alguna forma recibo ataques, para ponerle un nombre, es porque yo ataqué de alguna forma en vidas pasadas. ¿Cómo levanto esa información? ¿Cómo sano esto? Porque, bueno, me toca vivirlo. Me toca, si tengo que vivir con mis padres, tengo que vivir un tiempo con mis padres, si tengo que vivir con mis hijos, me toca un tiempo con mis hijos. Y así. Si bien hay un proceso en lo que uno puede hacer, un proceso terapéutico de sanación, pero, por lo menos para que en este momento todos, al escuchar, puedan sacar algo útil de esto, lo más importante de esto es que, con cada persona que yo tenga dificultad, aprenda a amarla. Aprenda a amarla. Y yo sé que es difícil. Yo sé que en este momento algunos están pensando, pero tengo que aprender a amar a... Claro, a alguien que no te cae bien, ¿no? O alguien con el que sientes algo. A veces nos pasa, no sabemos por qué, pero hay personas que no nos entran bien. Claro. Justamente, aquellas personas de quienes sentimos mayor ataque, es donde más tenemos que cultivar el amor. Y digo cultivar, porque es un cultivo. No es fácil desarrollar amor en alguien que no nos da amor y al contrario, y nuestra reacción es contraria. Esa es la forma, la fórmula sencilla y rápida para todos. La otra fórmula es hacer un tratamiento o sesiones donde uno pueda ser sanado de eso, para que eso se diluya, se vaya diluyendo en el tiempo. Y la otra es aprender a sanar todo esto. Tenemos que aprender técnicas para poder sanar todo esto, porque bueno, en el mundo de hoy es necesario aprender a sanar. Pero estos son todo lo que... Mirá, no voy a ser exagerado, pero el 90 y... La otra vez sacaba un porcentaje entre el 93 y el 95% de las situaciones adversas que nos tocan vivir, tienen que ver con karma. A ver, y uno puede decir, pero bueno, a ver, tiene que ver con karma, con que viva en este momento en un país donde se imponen ciertas leyes, se imponen ciertas normas. Y sí, porque a veces he estado yo en oposición con ese país, y he dicho cosas en contra de los gobernantes y en contra del país. Por eso muchas veces hay personas que hoy están viviendo en un país, nacieron en un país, pero se van al otro, y en el otro están mejor, pero en el país natal estuvieron mal. O al revés, en el país natal estuvieron bien, y en el país a donde van a estar mal, porque hay karma en otros países. Entonces, muchas veces tenemos que ir también limpiando el karma que tenemos con países gobernantes, razas, credos, religiones, grupos humanos. Porque los que son así son mejores, y los que son de esta otra forma son peores. Somos todos seres humanos. Los que tienen tales costumbres son buenos, pero los que tienen tales costumbres son malos. Somos todos iguales, con distintas costumbres, distintas crianzas, pero somos todos iguales. Todos tenemos, los chinos dicen, todos tenemos corazón y ojos. Rubén, ¿se puede sanar esto de una manera unilateral? Es decir, si dos personas se llevan mal, no saben por qué, tienen algo pendiente de otra vida, si una de ellas lo sana, ¿las dos quedan sanadas? Bien, es muy buena pregunta. Cuando se hace una sanación, se sana sobre una persona, y además, si uno tiene el permiso o la posibilidad, puede sanarlo sobre la otra persona. Pero cuando se hace una sanación, se sanan las situaciones de vidas pasadas de una persona con respecto a otra. Si uno quiere, o el paciente quiere, y hay permisos, se puede sanar las dificultades que tiene la otra persona con uno. Pero hay que hacerlo porque las historias y las vivencias son individuales y personales. Entonces, bueno, en cada uno hay que trabajar en forma individual y particular. Puede ser que para una persona haya tenido dificultades en tres vidas con otro, pero puede ser que para el otro sean cinco vidas que tiene dificultades con otra persona. Pero que para el otro no hayan sido importantes las otras dos. Pero el otro sí quedó afectado en cinco vidas. Ahí te iba a preguntar precisamente esto, Rubén, porque no solo se trata de un conflicto en una vida. ¿Podemos haber repetido varias vidas? Porque si no lo sanamos, ¿nos volvería a salir en una próxima vida? Totalmente, absolutamente. De hecho, lo que no sanamos en esta vida... A ver, antes de encarnar, nos propusimos ciertos objetivos para poder limpiar en esta vida y para seguir evolucionando. Y en esta vida, todos los que estamos en este momento en el planeta, es un momento maravilloso del planeta para poder evolucionar más rápido. Entonces, nos hemos hecho propuestas grandes, desafíos grandes. Entonces, todo lo que tenemos que atravesar tiene que ver con propuestas a transformar, con posibilidades a transformar. Lo que no podemos transformar, que no llegamos, no podemos, nos va a quedar pendiente para otra vida o quizás para trabajarlo dentro de 15 años, 20 años. Dependiendo del plan kármico que tenga cada uno, el plan de vida, el propósito de vida. Hay personas, muchas personas en este planeta, en este tiempo, van directamente a un proceso de ascensión a quinta dimensión y más. Entonces, a muchas personas se les va a dar la propuesta de no encarnar más en este planeta. Pero para no encarnar más, hay que limpiar el karma que tienen en este planeta para poder pasar a otro proceso evolutivo. Donde sí habrá experiencias, pero en otros planetas de mayor evolución. donde las condiciones van a ser mucho más benignas que las condiciones que son en nuestro planeta. Sin embargo, las personas que no puedan probablemente sigan encarnando en este planeta con las condiciones limitadas que tiene nuestro planeta, nuestra humanidad. Digamos, si vamos a elegir, creo que todos elegiríamos un planeta en mejores condiciones. Claro. Pues es importante esto que nos estás diciendo. Sí, porque esto también nos invita a tomar conciencia que el karma es un proceso a atravesar con amor para un proceso de ascensión y evolución. Y para no volver a planetas inferiores como es este planeta Tierra en el que estamos nosotros. Donde este planeta, si bien está avanzando evolutivamente, pero tenemos las posibilidades, los medios y los elementos para avanzar mucho más y pasarnos solo a quinta dimensión, sino a sexta, séptima dimensión y más. Es una elección que tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, tenemos que ir atravesando y transformando los aspectos interiores que son densos en sutiles. Tenemos que hacer una alquimia interior, una transformación de los aspectos que tenemos que transformar, aspectos que son difíciles, aspectos que son duros, lo que nos toca vivir, que cada uno tenemos y poder trascenderlos, trascenderlos. A veces lo podemos hacer solos, pero muchas veces, yo digo la mayoría de las veces, necesitamos compañeros de camino que nos ayuden a atravesar estos caminos, sea un psicólogo, sea un terapeuta, un terapeuta de energía, lo que fuera, pero que nos ayude a avanzar más rápido en este proceso de evolución en que estamos. Esto me ha asustado un poquito porque nos has dejado como muy claro que si estamos en este planeta, si nos estamos viendo, escuchando, es que no estamos tan evolucionados como pensamos, ¿no? Lamentablemente no. Nuestro planeta no es un planeta, digamos, en nuestra galaxia, nuestro planeta es un planeta de baja evolución, no es un planeta de repetición de errores constantes, es un planeta donde el hombre tropieza con la misma piedra todo el tiempo. Y hoy somos los opresores y en la próxima vida los oprimidos y luego en la próxima vida quizás seamos opresores nuevamente y estamos constantemente en esa dualidad de la cual no podemos salir por falta de trabajo interior y falta de transformación interior. ¿Por dónde podemos empezar, Rubén? ¿Por acudir a algún terapeuta o acudir a alguien como tú que nos haga como un diagnóstico para saber qué tenemos que sanar de vidas pasadas? Mira, yo para estas situaciones cuando uno toma conciencia y cuando digamos en base a lo que yo voy diciendo uno siente ah, esto me está pasando a mí, esto tiene que ver conmigo. Yo recomiendo dos aspectos a hacer. Uno, aprender. Porque de esto no hemos aprendido ni en las escuelas primarias ni en las secundarias ni en la universidad. Ni cuando tú has estudiado locución, periodismo y todo lo que habrás estudiado ni en lo que yo he estudiado tampoco. No, no hemos estudiado sobre esto. La vida no tiene esta propuesta porque justamente esta propuesta es evolutiva y el planeta es el planeta más evolutivo. Entonces, no puede tener estas propuestas evolutivas. sino que esta propuesta van a servir como núcleo de luz en ciertos lugares del planeta para que ciertas personas puedan irse despertando y puedan irse transformando. Entonces, lo que yo considero importante es primero aprender sobre todo esto. Tomar cursos, formarse y aprender sobre esto. Y segundo, tratarse con respecto a todo esto. Tratarse con otra persona que pueda mirarnos objetivamente desde afuera y pueda ayudar a los procesos de transformación que queremos hacer. Si tengo dificultades en el vínculo con una persona, con otra persona, con una situación, con el trabajo, con la dificultad económica, con el país en que vivo, trabajarlo como proceso y si es un terapeuta que involucra el concepto de lo kármico, mejor aún. Porque esto me va a permitir como un avance más rápido. Si yo resuelvo un conflicto desde lo kármico de otras vidas, desde el árbol genealógico en esta vida y desde las causas que han generado en esta vida, especialmente en mi infancia, esta situación, yo tengo ya una gama de acciones muy buenas que voy transformando. Si luego puedo ir transformando mis creencias, si luego puedo ir venciendo mis resistencias y bueno, ahí sí voy avanzando a un proceso de evolución más importante hacia adelante. ¿Podemos todo esto? Sí, podemos. Hoy hay terapias. Nosotros, digamos, nosotros lo hacemos en el Centro TAI, pero hoy hay muchos profesionales de la salud que ya tienen esta conciencia y que pueden ayudar a las personas a hacer estos cambios. Pero recuerden que tengan estos elementos, es muy importante, que sepan trabajar otras vidas, que sepan trabajar el árbol genealógico, que sepan trabajar los conflictos que se han creado en esta infancia, que sepan atravesar y transformar las creencias que nos limitan y o las resistencias en la cual inconscientemente nos limita a un lugar de sufrimiento. Empiezan a entrar consultas, Rubén. Empiezan a entrar... La gente quiere saber cosas. Quiere sanar, quiere saber cosas de vidas pasadas. Y mira, nos acaba de llegar una consulta. ¿Te parece que te las pase? Con mucho gusto. Desde Perú, una chica o una señora que se llama Mónica nos dice Rubén, ¿tengo algo de vidas pasadas en mis problemas de columna? Bien, vamos a ver. Yo voy a... Siempre voy comentando esto es un péndulo, yo voy a ir chequeando con el péndulo estas cosas que nos comentan. Mónica, ¿tiene algo de vidas pasadas en su columna? La respuesta es sí. ¿Tienen las cervicales? Sí. ¿Problemas de cuántas vidas? Cinco vidas. ¿Tienen las dorsales? La respuesta es sí. ¿De cuántas vidas? También de cinco vidas. ¿Y en las lumbares? Sí. ¿Y de cuántas vidas? También de cinco vidas. Son las mismas cinco vidas. Sí. O sea, ¿cuántas vidas voy a abarcar sacrocoxigias? Tienen las sacrocoxigias de cuántas vidas? De una vida. O sea, ¿cuántas vidas son las que tienen que sanar en relación a la columna? En total. Y me sale que son nueve vidas que tienen que sanar. Y me vienen imágenes a vez lourdes de situaciones de guerras y contiendas. Entonces, me salen situaciones de cuatro vidas en la que estuvo como soldado o contiendas así entre grupos en lo cual fue dañada su espada o con una lanza o con lo que fuera y ha quedado residuos de informaciones que hay que limpiar de todo eso. Entonces, bueno, es importante eso y vamos a darle una ayudita para que esté mejor. Son nueve vidas en las que hay que sanar con respecto a todo esto. Es buena información. Pero es tremendo la cantidad de vidas que se pueden tener porque he estado escuchando atentamente y has dicho lo que me parecería una barbaridad de vidas o me parecería increíble las veces que pasamos por este planeta y no aprendemos. Somos un poquito... Mira, se dice desde el punto de vista de la Kabbalah, desde el... Bueno, desde el judaísmo antiguo, se habla de que desde la caída del Edén deberíamos hacer ocho vidas y ya volver a reintegrarnos a la divinidad y venimos nosotros trastabillando mucho, 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 mucho. Entonces, sí, podemos tener muchísimas vidas, cientos de vidas humanas en este planeta. Increíble. Además, también me ha llamado mucho la atención esto que has dicho que una herida, esta persona había estado en guerras. entonces, a veces, cuando la medicina no puede encontrar qué le ocurre a alguien en el cuerpo, ¿puede ser que haya trascendido estas heridas de otras vidas y no se encuentre el motivo? Sí, absolutamente. Mira, me sigue llegando información de esta persona donde en otra caída, en otra herida, tuvo una caída de un barranco y se fracturó la columna allí. ¿Qué quiero decir? Hay muchas cosas que quedaron pendientes, entonces, hay que resolver fortaleciendo ciertos aspectos internos que quedaron pendientes de vidas anteriores y algunas enfermedades tienen que ver con vidas anteriores, por eso, la medicina es fabulosa, es importante, pero no abarca y está limitada en ese aspecto a la concepción de vidas pasadas. Eso limita mucho a la medicina, menos aún el concepto del árbol y menos los programantes de esta vida y lo digo como profesional de la salud, nuestra medicina todavía está pobre y limitada en conocimientos en cuanto a esos aspectos, no en cuanto al aspecto material y el desarrollo de la materia y los elementos atómicos y subatómicos, en eso está fabulosa. Tenemos otra consulta ahora, mira, llega cerca de donde tú estás porque nos llega desde Argentina, y se llama Mario. ¿Tengo vidas pasadas para resolver y cuántas? ¿Esto se puede saber? ¿Cuántas vidas quedan por resolver? Sí, podemos. A ver, ¿tiene vidas pasadas por resolver? Sí. Vamos a ver. Voy a chequear, será 100, de 100 a 1.000 y tiene 440 y 5 vidas pasadas para resolver aún. Y eso significa que Mario ha hecho un trabajo de evolución, es muy importante, si no, normalmente puede haber más vidas que tenga que haya que resolver. pero sí, tiene 445 vidas aún para resolver. Pues es un buen número y no sé si eso se puede sanar con una sesión o se necesitarían 400 y pico sesiones, creo que no, que tú lo puedes eso avanzar más, ¿no? Sí, las sanaciones energéticas trabajan con varias vidas al mismo tiempo, a diferencia del viejo sistema de sanación de vidas pasadas donde se trabajaba con una vida, se va al evento que sucedió, se ve el evento, se sana allí, luego en la sesión se puede ver otra y quizás una tercera. En estas sanaciones que hacemos nosotros desde la desprogramación biocuántica podemos sanar cientos de vidas rápidamente, solo que va permitiendo el yo superior de la persona cuántas vidas, a veces puede sanar solamente 150, a veces 200, a veces 300 y se necesitan dos, tres o cuatro sesiones para terminar de sanar todo y profundizar todo, pero es mucho más rápido y mucho más efectivo, esa es la ventaja de la desprogramación biocuántica. Pues genial, ya nos das un poco más de consuelo, ya vemos que hay esperanzas de poder sanar y salvarnos en esta vida. Desde Valencia, ahora ya es desde más cerquita la consulta, Juana nos dice ¿tengo problemas de vidas pasadas con mi pareja y con mis hijos? Normalmente si es pareja e hijo, lo más normal es que la mayoría tengamos, digo esto no es por Juana, esto es por todos, normalmente tenemos, por eso nos vamos conformando a esa forma, pero vamos a chequear en Juana, con pareja sí y con hijos sí y voy a preguntar cuántas vidas tienen con dificultad con pareja e hijos y tiene 154 vidas donde tiene conflictos con su pareja y con hijos. O sea, con este núcleo familiar con el que convive ahora ya ha tenido 154 vidas de conflictos, por tanto ya tocaría arreglarlo, ¿no? Porque si se arreglara ahora en esta vida, en la próxima vida, o no estaría esta familia en su entorno o convivirían de manera plena, ¿cómo sería esto, Rubén? Bien, si ese grupo pertenece a lo que se llama familia del alma, o sea, son grupos de almas muy cercanas, muy entrelazadas, van a convivir pero van a ser amigos, ya no van a tener que tener el karma, viste que, no sé si ustedes allí en España, pero en Argentina decimos que a la familia no se la puede elegir, los amigos uno los elige y está a gusto con los amigos y comparte si se siente bien con ellos, pero a la familia le toca, a uno le toca, le toca a los padres aquí también se dice así, sí, sí, aquí también lo decimos. Entonces, la ventaja es que esas personas con quienes uno después sana los vínculos, después, si toca otra vida, quedan como amigos hermanos, esto que uno dice, no, yo tengo un amigo que es un hermano o una amiga que es una hermana con quien puedo confiar todo, con quien me escucha, me acompaña, bueno, cuando uno sana todo esto, después de esos seres o hasta puede encarnar como padre e hijo, yo tengo muchos pacientes es que las mamás tienen hijos con muchos problemas, pero son mamás que tienen sanado mucho con los hijos y los acompañan desde el corazón y bueno, les acompañan muy bien en todo el proceso, entonces, pasa esto donde uno tiene a la otra persona realmente como una persona de oro al lado, entonces, sí, sí, es muy positivo sacar los vínculos porque tanto en esta vida como en otras vidas uno luego tiene a esto que llamamos, ¿no?, un amigo hermano, alguien que está ligado al corazón. Aquí en España decimos los amigos son la familia que se elige, la frase es así, pero bueno, es similar a lo que decís vosotros en Argentina. Claro, claro. Vas a hacer un curso que no se me escape antes de que te vaya, vas a hacer un curso importante el día 19 de abril de medicina energética oriental. ¿En qué consiste este curso? Mira, este curso que lo hemos empezado, hemos empezado una parte introductoria, es aprender a manejar la energía, es aprender a manejar la energía antes de la conexión de nosotros con el cosmos, de nosotros en nuestro interior, aprender a conectarnos entre el cielo y la tierra, aprender a a conectarnos con los cinco elementos de la medicina china, la madera, el fuego, la tierra y el agua, pero a medida que vamos aprendiendo cada cosa, sanarla. Entonces, a diferencia de la medicina china, que a veces tardamos dos años, por lo menos en que una persona aprenda a sanar a otro, solo aprendemos diagnósticos, lo que vamos a hacer acá, la gran diferencia es vamos a sanar cuánticamente a una velocidad de segundos, lo que el medicina china nos lleva a veces minutos y horas, vamos a aprender a sanar en segundos cada aspecto que vamos aprendiendo en cada clase. Esto implica que las personas van a salir habilitadas desde las primeras clases para autosanarse y para ayudar a otros también. y así como en Oriente trabajamos desde la energía, en Occidente trabajamos desde la materia. Entonces, hacemos una unión de estos conceptos para aprender a sanar muy profundamente y que esto sea, bueno, me he dado cuenta que me he equivocado de fecha porque ya ha pasado el 19 de abril, evidentemente. ¿La fecha exacta es en mayo? No, la fecha es correcta, has dicho bien, Lourdes, lo que sucede es que, bueno, por distintas situaciones hemos empezado ya la actividad y hemos empezado, pero todavía pueden, aquellos que estén interesados pueden inscribirse y anotarse perfectamente y no hay ningún problema. O sea, se abrió el 19 de abril pero está abierto a todo el mundo, pueden conectar online y hacerlo online con Rubén Arana. Rubén, se nos ha terminado el tiempo, como siempre se nos hace cortísimo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y se las hace a la próxima. Y tú sabes, esta salida costó, costó que le hiciéramos, nos ha costado, nos ha costado por tiempo, por organización, así que esto debe ser muy importante y miren, cuando hay, esto para tenerlo todos en cuenta, cuando algo cuesta, esto nos costó con Lourdes, nos costó hoy, nos costó, esto les digo, las trastiendas, digamos, de esta situación. Pero si costó hacerlo es porque es muy importante para los que lo van a recibir, así que aprovechenlo. Claro, pues cuando aparecen estas resistencias y las superamos es que hay algo importante ahí que nos quieren frenar pero no nos han frenado. gracias Rubén, hasta la próxima. Gracias a ti, gracias a la nueva humanidad. Gracias a todos los que nos siguen por estar ahí, que sean muy felices, hasta el próximo. lo mejor de la tradición de Oriente y de Occidente en beneficio de la salud y el bienestar. Rubén Arana lleva 40 años de estudios de ambas tradiciones y las ha aplicado en el tratamiento de las más diversas patologías. Medicina tradicional china, kinesiología, homeopatía, psicología. Rubén Arana ha desarrollado su propio sistema de desprogramación biocuántica que ayuda a superar los bloqueos y limitaciones originados por nuestra mente. Aborda al ser humano en todas sus dimensiones teniendo en cuenta los diversos factores que afectan a nuestra salud y realizando diagnósticos precisos. Alcanza la perfecta armonía de cuerpo, mente y espíritu. La clave de nuestro bienestar. Rubén Arana El ser humano tratado en su plenitud.